Es todo o nada. Das todo, digamos. Acá es todo, sí. Acá no se permiten los no en este lugar. O sea que, aparte, vos que tanto luchaste por estar en la pista. Sinceramente, sí. Viste que hay muchos participantes que no quieren, que les duele, que están cansados. Me duele todo. Claro. Estoy descompuesta porque me agarró la cervical. Pero voy a bailar igual y que pase lo que tenga que pasar, que fluya, que fluya. Vos vas para adelante, un toro. Energía positiva. Energía positiva, sí. Igual le comentaba a los chicos, hablando de Rodrigo, algo re loco, ¿no? Apera llegué a Córdoba, lo voy a mostrar. No tengo nada de Rodrigo. Lo único que tengo de Rodrigo, en el momento que compartí con él, es una camisa que, como estaba tan rota, no se la tiró a los fans. La tengo colgada en el vestidor. ¿Vos sabés que la camisa es la misma tela con la que va a bailar mi bailarín? La vi recién y me hizo ¡guau! ¿En serio? ¿La camisa la tenés en tu casa? La tengo en mi casa, pero es la misma camisa que se va a poner Matías. Fue una causalidad. ¿Y no tenés a alguien que te pueda mandar una foto? No, porque no hay nadie en mi casa. O sea, capaz que si Antonella está dentro de un rato, le voy a pedir que vaya a mi vestidor. ¿Para Showmatch? Sí, para Showmatch. Le voy a dar la inicialidad. La van a sacar y esto no se planeó nada. Fui cuando vi la tela arriba de la mesa, les juro que me sentí como muy choqueada. Pensaste en él y encima en un momento donde todos estamos pensando en él, si bien es un ser inolvidable por su carisma, por la música, por todo lo que nos entregó, hoy con la polémica de su película está como muy en boga. ¿Qué estás sintiendo vos escuchando hablar de Rodrigo, viendo las repercusiones de la peli? No sé si la viste. Yo antes la peli no la vi, la voy a ver después de todo esto, porque primero estaba esto y la peli como que me hace todo para todos lados. Te remueve. Te remueve más. Estás resensible. Estoy como muy sensible, sí. Pero nada, a mí en realidad Rodrigo siempre me producía mucha alegría. Hoy ya pasaron 18 años de todo esto, entonces como que me gusta escucharlo, no me gusta verlo en la televisión. ¿Por qué? Y vos sentís que esta película no lo representa, ¿no? No, no, no pienso que no lo representa, no veo a Rodrigo en la película, pero no la vi en la película. Claro, no la vi, claro. Tampoco es la vida de Rodrigo, entonces cuando me dijeron no es la vida de Rodrigo, no estoy tan desesperada por ir a ver la película. Está inspirada en la vida de Rodrigo. Está inspirada en una parte de la vida de Rodrigo, en algo de la vida de Rodrigo. ¿A vos no te preguntaron nada? ¿No te entrevistaste con los productores, con la directora? No, a mí nunca me preguntó nada, pero porque yo nunca salí a decir por la tele que yo era la novia de Rodrigo, yo siempre dije. Sin embargo lo fuiste. Lo fui, pero nunca tampoco fui. Lo que pasa es que cuando pasó todo eso, vine un par de veces a Buenos Aires con Beatriz, con Telu, y nada, no fue el fin. Estoy acá, ni sabía que se estrenaba la película. Y bueno, Córdoba lo habrá querido así, Dios lo quiso así. Y hoy fue el estreno, y hoy estrenas vos también acá, con esta camisa, qué particular todo. No, no, la camisa del bailarín y el color de la camisa, es la misma tela, o sea, es la misma tela, no es verde con el fondo, es la misma tela. Impresionante. Sí, 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 la que tengo en mi casa. El fondo, todo. Claro, cuando están cortándolas, porque acá hay que contarle a la gente que están cortando la camisa para allá, o sea, la están cosiendo, es igual. O sea, yo hice así, como estoy media descompañada, le digo, no puede ser esto. Y es así, y me encanta que sea así. ¿Y qué te deja, Rodrigo? Porque viste que hablaron algunas mujeres de él, ¿a vos qué te dejó él? Nada, cosas lindas, alegría, pum, para arriba, el... Está bien, se cayó todo. Bueno, nosotros le vamos a seguir igual, despreocupate. Igual te veo súper movilizada, recién antes de que te pongas el ronin, estabas así como a punto de quebrarte, siento que... Pero no voy a llorar, todavía no lo he hecho. No, 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 está bien. Pero digo, esta cosa de no querer verlo, porque decir, lo puedo escuchar, pero no quiero verlo, porque qué es para vos verlo. Me pone triste verlo. Me gusta escucharlo, me encanta escucharlo, soy cordobés, cualquier canción de Rodrigo. Me encantan las canciones todas de Rodrigo. Amor de alquiler, que no me reprochas, que tarde he llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel, lo llevo tatuado. Hablando de nombre de tu piel tatuado, me diste un pie espectacular, porque hoy, estábamos hablando en Confrontados, se habló del tema de que tiene tatuado en el pecho un corazón que dice Sarita. Sarita, la conozco, Sarita. Contanos, ¿cómo es esa historia de amor? Fue el amor de su vida, claro. Le chifle el moño, igual que a todas. Vamos a ponerlo así. Ah, Sarita está loca. Divina, Sarita. Hablé con ella una noche y me quedé horas escuchándola, porque era lo mismo que me pasó a mí, algo parecido. ¿Con qué? ¿Con la historia? ¿Sí? Se repetía la historia, se estaba escuchando lo que a mí tal vez una noche me pasó. ¿Pero fue el amor de su vida? Por tatuársela. No, no, no. Él no fue el amor de mi vida. Él fue un amor... No, de Sarita. No, no, de Sarita. Sarita, digo, para... ¿Se la tatuó? En ese momento se ve que le encantó a Sarita porque se la tatuó. Es medio fuerte. No, no. ¿Él te hablaba de ella? No, yo lo vi con ella. ¿Ah, sí? Lo vi con ella, sí. Fui a verlo a corto un par de yo y andaba con Sarita de la mano. Pero eso ya después de mucho tiempo, porque él empezó con Sarita de muy jovencito, ya con el pelo largo todavía. Sé que tuvo una historia grande. Me acuerdo que Sarita tenía un chuflete acá, igual que Marixa. Así que se ve que las hacía peinar igual. En realidad creo que Rodríguez quería todas iguales. ¿Y Marixa fue importante para Rodrigo? Sí, seguramente que sí. Tuvo muchos años con Marixa. Tendría que haber sido ella la protagonista de la película. ¿Vos decís? Porque Marixa no le gustó cómo la reinterpretaron. Bueno. Porque dijo, primero que le hicieron rubia, segundo que... Jimena Varón, ¿no? La Jimena Varón fue la... Claro, la que... A ver. El personaje. El que quiera ver a Rodrigo y sea tan fanático y quiera verlo en la película seguramente lo va a ver porque está hecha basada en una historia, supuestamente una historia real, ¿no? Pero de verdad, para mí no se parece tanto, pero está bueno. No digo que sea fea la película ni nada. Yo no la vi y por el momento no la voy a ver. Me sorprende que ella, que vos no quieras hablar de todo lo que sucedió, de todo el amor que tuvieron. O sea, vos dijiste, yo nunca hablé públicamente de esto. Porque yo no... No es que era el amor de mi vida. Era un amor. Me acompañaba, lo acompañaba. Era como que nos acompañábamos mutuamente, ¿no? No era el amor de mi vida. Me suicido, no. Cuando me fui... No, pero cuando se habla de él y se habla de este hombre que enamoraba a todos, ¿vos por qué no querés hablar de él públicamente? Porque me parece que yo no soy la persona ideal para hablar de la parte del amor. Yo te puedo contar que Rodrigo se levantaba contento, que escribía canciones, que escribía cada rato letras, que cocinaba, que hacía asado en la calle, que hacía bizcochuelos para el cumpleaños de sus amigos, que ensayaba en un segundo piso en la Casa de Arguello. Todo igual. Sigue todo igual en Córdoba. Nada más que ahora ensaya Ulises Bueno. Claro. El tema es que... Se moviliza, se moviliza mucho. Bueno, obviamente. Es muy fuerte. Incluso te cuento que sus fanáticas lo vieron y las propias fanáticas decían, ahí no está Rodrigo. Sí. Yo conocí otro Rodrigo, tal vez el Rodrigo que contás vos, ¿no? Este hombre que cocina, que se levantaba de buen humor. Lavaba, limpiaba, ¿no? Era completo Rodrigo, ¿no? Creo que no necesitaba de las mujeres para que lo atiendan, necesitaba del cariño o de que lo acompañen. Vivía muy rápido y tenía mucho show y, bueno, tenía una vida intensa, Rodrigo, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta que yo lo cuente. Así que, bueno. Y, Jimena, bueno, nos tenemos que despedir, pero queremos hablar horas con vos. Se tiene que ir a probar el ritual. Se tiene que ir, sí. Está Benja también para hablar con nosotros. Vaya, vaya, vaya. Bueno, yo solamente quiero agradecerles a todos y decirles a Córdoba. Vamos, Córdoba. Vamos, vamos, Gata. Vamos, Gata. Vamos, Gata. Es ferozazo esto. Les cuento que estoy re loca, pero es ferozazo. Vamos, es ferozazo. Gracias, Gata, gracias. Vaya a probarse el ritual.